Le quiero dar la bienvenida a Manuel, le queremos dar la bienvenida a Manuel Rincón, es un escritor, abogado venezolano, autor de seis novelas y del libro de ensayo La reinvención ideológica de América Latina. Actualmente se desempeña como editora large de El American y columnista en Foundation for Economic Education. Y tengo que decir que al principio cuando Manuel Rincón comenzó a trabajar con El American y a enviar muchos artículos de investigación que él estaba realizando, como era, no quiero decir nuevo, pero era recién conocido investigando. Hace unos años atrás yo aposté por ti desde el primer día. La gente me decía, pero ¿de dónde viene él? ¿Quién es él? Por los artículos y las investigaciones que estabas realizando, porque eran informaciones que comprometían a la oposición venezolana y yo siempre aposté por ti. Así que me encanta tenerte en el programa para que converses con nosotros sobre este tema. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por esa presentación. No, no, es que tengo que decirlo, porque recuerdo hace muchos años que tú tenías unas investigaciones muy, que ponían a la oposición en una situación incómoda y la gente me decía, no, pero tú estás segura de esta información. Y yo digo, este muchacho sabe lo que está investigando, porque yo también recibía cierto tipo de información. Así que desde el primer día aposté por ti y te doy la bienvenida y me encanta tu trabajo. Te sigo desde hace bastante tiempo. Mil gracias. Emanuel, donde yo nací, en Cuba, en el interior del país, había una serie de dichos, dicharachos, coloquiales y demás. Y cuando una persona estaba en las ruinas, no tenía nada que aportar, no tenía nada, vivía al día, ¿no? Y de pronto alguien lo visitaba varias veces. La gente se preguntaba, ¿qué hace Pancho en casa de Pepe? ¿Qué busca en casa de Pepe? Si Pepe está que no tiene dónde caerse muerto. ¿Qué busca el gobierno de Biden con estos contactos, con estas misiones diplomáticas, con estas delegaciones, yendo a Caracas? ¿Qué puede aportarle la dictadura de Maduro al gobierno de los Estados Unidos en este momento? Mira, si tú intentas ver esto desde un punto de vista racional y político, es absolutamente incomprensible. Es decir, aquí lo único que pueden haber es compromisos ideológicos e intentos de apaciguar a regímenes dictatoriales como el venezolano y el cubano, como han hecho anteriores administraciones demócratas. ¿Por qué? Porque si la excusa para el acercamiento, si la excusa para el acercamiento es el hecho de que supuestamente necesitan petróleo, pues la refinería y la industria petrolera de Venezuela está totalmente destruida debido a las políticas socialistas, realmente no tienen absolutamente nada que ofrecerle. Y entonces realmente no les quedan demasiadas excusas para ese acercamiento. Entonces, vamos otra vez a darle vuelta atrás a la página. Nos encontramos que este lunes, Macron, muy temprano en la mañana del lunes, dijo que era preciso reincorporar tanto a Irán como a Venezuela al mercado petrolero mundial. Es decir, desmontar las sanciones y que Irán y Venezuela vuelvan a ser proveedores de petróleo. Bueno, desconozco realmente cuál es actualmente la situación de la industria petrolera iraní. No creo que sea muy distinta de la venezolana, pero estas han sido las palabras de Macron. Y justo después de las palabras de Macron, el portavoz, el portavoz de Estado del régimen iraní, dice que van a empezar las negociaciones nucleares con Estados Unidos. Y seis horas después aparecen los enviados de Biden en Miraflores, en Caracas, para negociar con Maduro. Es decir, realmente, digamos, no es nada casual todo lo que está ocurriendo. Se reunieron con Jorge Rodríguez, tenemos entendido, ¿cierto? Sí, se reunieron con Jorge Rodríguez e hicieron lo mismo de la vez pasada, para que no digan que están colaborando abiertamente con el régimen. Después de ir a hablar con Maduro y sus emisarios, después van y se toman una foto con Guaidó y la supuesta posición. Entonces quedan todos contentos. Sí, eso es para tapar apariencia, por supuesto. Pero nosotros hemos entrevistado acá a varios expertos petroleros venezolanos que en el pasado trabajaron para PDVSA, en la época de oro de esa empresa, y nos dicen que aunque Maduro en este momento fuera sustituido por el Arcángel San Miguel y toda su corte celestial, ocupara los puestos ministeriales con la mejor voluntad divina, la industria petrolera, la realidad, la infraestructura de la industria petrolera venezolana, apenas da para el consumo propio de Venezuela y para los compromisos que tienen con Petrocaribe. No hay para más. Sí, o sea, a ver, insisto que la industria petrolera está totalmente destruida desde hace muchísimos años. Fíjate, en los años por ahí 80, 90, la producción de petróleo en Venezuela estaba por encima de los 3 millones de barriles de petróleo. Hoy la producción está por debajo de los 700.000 barriles. Es decir, 30 años después esto se ha disminuido en un 70%, 80%, no sé exactamente cuál es la cifra actualmente. Sí, digamos, es una destrucción masiva y evidentemente además de que ha bajado la producción, el consumo tanto a nivel mundial como también seguramente en Venezuela ha crecido porque evidentemente el crecimiento poblacional, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, realmente el petróleo venezolano pues también tiene unas características que es un crudo muy pesado y digamos no es fácil de refinar, hace falta una tecnología que actualmente tampoco hay en el país. Entonces, desde un punto de vista comercial, realmente la administración Biden no tiene absolutamente nada que buscar. Simplemente están haciendo lo mismo que hicieron en el pasado con el régimen cubano. ¿Por qué lo hacen? Bueno, insisto, desde un punto de vista racional no hay respuesta. La única respuesta es ideológica y un intento de legitimar a regímenes de izquierda en la región. ¿Qué podemos esperar con la llegada de Petro a la presidencia de Colombia? ¿Cómo va a cambiar el marco de las relaciones bilaterales entre ambos países? Mira, lo de Petro me parece lo peor que le ha pasado al continente desde Chávez y lo digo, vamos a decir, con mucha responsabilidad porque a diferencia de otros líderes como vemos actualmente quizás alguien como Pedro Castillo, que se le nota por encima que no es una persona que tenga mucho entendimiento de realidad geopolítica, Petro no es ningún tonto. Es una persona que tiene la capacidad de convencer con su discurso izquierdista y radicalizar a toda una población, a todo un continente y de aglutinar movimientos que vayan, seguramente van a ser totalmente como ellos denominan antiimperialistas. Y también es sumamente delicado porque, en primer lugar, Colombia es el productor más grande de cocaína en el mundo y, en segundo lugar, pues solía ser el aliado estratégico más importante de Estados Unidos. De hecho, Colombia es el único país de América Latina que no es socio directamente de la OTAN, pero tiene como una condición especial. Es una relación como de observador especial, algo así. Sí, sí. Entonces, todos sabemos, como todo socialista, pues evidentemente antiamericano, antiimperialista, digamos la situación de Petro para mí complica mucho a las esperaciones de libertad de todo un continente y se va a aglutinar todo un movimiento en torno a su figura. Y sobre todo que Estados Unidos va a perder, no que esta administración lo esté utilizando o maximizando, pero van a perder los terrenos que tenían ganados en Colombia, donde funcionaba la DEA e investigaban todo esto del tráfico, el narcotráfico. Sí, o sea, insisto, lo de Petro es catastrófico. Digamos, Colombia solía ser ese muro de contención. El talón de Aquiles. Sí, también contra la propuesta ideológica y antilibertad del chavismo. O sea, era esa contrapartida, era ese ejemplo de un país latinoamericano. Bueno, nuestros países latinoamericanos no han sido muy prósperos, pero digamos Colombia y Chile medianamente habían sido los países de la región que mejor les había ido en los últimos años, si se puede decir de alguna forma. Y pues evidentemente todo esto va a echar para atrás todo el progreso que había habido en los últimos años, tanto en Chile como en Colombia. Insisto con el agravante de que Colombia geopolíticamente es muy importante. Fíjate, hay otro tema, incluso geográficamente. El aeropuerto de Maiketía, de Venezuela, solía ser el aeropuerto más transitado del continente porque estratégicamente estaba en un punto que, digamos, los vuelos argentinos, etc., del sur del continente, paraban en Venezuela para ir a Europa y para ir a Estados Unidos. Eso, pues, con el desastre del chavismo que evidentemente arruinó Venezuela, fue sustituido por Bogotá. Y el aeropuerto de Andorrago se convirtió en ese punto de tránsito importante entre Europa, América del Sur y América del Norte. Pero ahora, pues, también, este, digamos, Colombia también va a estar gobernada por este tipo de regímenes. Y no sabemos qué tanto se vaya a agravar la situación en ese país. Me imagino que desde el punto de vista del narcotráfico, pues los narcotraficantes hoy deben estar cebando cerdo y preparando licores para la próxima fiesta porque ahora van a tener no solo la impunidad del lado venezolano y la colaboración, sino un gobierno que ya está pidiendo la liberación de toda la gente que está en la cárcel por diferentes tipos de delitos en Colombia. Así que los narcotraficantes van a estar de plácemes. Bueno, Petro dijo en su campaña presidencial, antes de que se volviera muy minuciosa la campaña, que él iba a revisar los tratados de extradición de narcotraficantes de Colombia a Estados Unidos. No sé finalmente en qué vaya a terminar todo eso. ¿El mundo en general está celebrando o se está burlando de esta administración, de lo que está ocurriendo en esta administración norteamericana? Permítame, antes de que usted responda, darle a Karinez una encuesta que ha sido publicada hoy en los Estados Unidos. La lista era como de 15 países donde se midió la popularidad del presidente Biden, que, por cierto, llegó a la Casa Blanca con una popularidad exterior. O sea, estamos hablando de la percepción de Biden entre los franceses, entre los italianos, españoles, belgas y demás. O sea, no es la popularidad aquí en Estados Unidos, sino como lo ven o como lo veían el año pasado en enero, cuando él asumió el poder en diferentes sociedades, en diferentes naciones. La pérdida de popularidad de Biden promedia un 30%, ha caído unos 30 puntos en varios de estos países. El único país, el único país donde Biden ha mejorado de popularidad es Corea del Sur. En los otros nueve que integran esta lista, la lista era larga, pero yo nada más miré los primeros diez. En los otros nueve está perdiendo 32%, 35%, 27%, 26%. Cuando se promedia todo el compendio sale un promedio de un 30% de pérdida de popularidad. Yo acabo de regresar, amigo Emanuel Rincón, de la República Dominicana. Estuve, mi esposa es dominicana, fuimos allí a ver a su familia, a su papá, a sus hermanos, y conversando con diferentes personas. Pude percibir la poca seriedad, la poca seriedad que en este momento le dan en la República Dominicana al presidente Biden. ¿Lo ven como una persona decrépita, como una persona senil, como una persona incoherente, incapaz de resolver los problemas graves del país? Mira, es que, digamos, eso no fue un secreto, no es un secreto hoy, y tampoco fue un secreto durante las elecciones. Yo siento que la gente que votó por eso fue muy consciente de lo que estaba haciendo. O sea, realmente le estaban dando un voto en todo momento a una persona que tenía, pues, signos sumamente notorios de demencia senil. O sea, Biden es un señor que debería estar jugando con sus nietos, siendo atendido en su casa, y evidentemente no dirigiendo al país más poderoso del mundo. Yo creo que ninguna junta de condominio podría estar dirigiendo en sus condiciones mentales. Y, pues, no es un tema de, vamos a decir, de cualidades o no, o de condiciones. Bueno, ya está en una edad avanzada en la que claramente no puede asumir la tarea para que se le presentaron. Eso, para mí, ya es casi que una especie de tortura contra una persona mayor. Pero, bueno, eso ya sería otro tipo de conversaciones. Pero, evidentemente, pues, la gente ve esto por más de que la prensa izquierdista, que es la mayor parte de la prensa en el mundo, desde los diarios europeos, el país, etcétera, y, pues, todos los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, que también son de izquierda, que son los que se imparten en el resto del mundo, como CNN, New York Times, Washington Post, etcétera, intenten realizar su imagen, pues, las cosas son demasiado evidentes. Y por más de que ellos intenten controlar la fuga de información, pues, hoy existe Twitter, a pesar de la censura, existe redes sociales, que, insisto, otra vez más, a pesar de la censura, se cuelan estos glitches de Biden en ruedas de prensa, etcétera, que son inocutables. Y, pues, la debilidad es algo que se puede ver incluso en fotografías, videos, en alocuciones, etcétera, y es algo que no se puede, digamos, modificar de alguna manera. Muy bien, muchísimas gracias. Háblenos un poco del proyecto del American, que las personas que no lo conocen se familiaricen con él, lo puedan acceder, lo puedan leer. Fíjate, el American es un proyecto gigantesco, y digo gigantesco en cuanto a ambiciones. Ya tenemos un poco más de un año y medio operando. Nuestra idea es llegar a la mayor cantidad de público latino en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una población latina de aproximadamente 60 millones de personas, quizás un poco más, y es un público que está muy desamparado en cuanto a información, porque los únicos medios masivos que tenemos actualmente son Telemundo y Univisión. Y Telemundo y Univisión tienen una clara agenda izquierdista, progresista, demócrata, y, pues, nuestra intención es crecer lo suficiente para poder darle a las personas digamos otra perspectiva de lo que realmente está pasando tanto en Estados Unidos como en América Latina, con ideas más libertarias, ideas más conservadoras, ideas que se acercan muchísimo más a nuestra herencia hispana, a nuestra herencia latina, y no a toda esta tergiversación o estos inventos latinex que los demócratas quieren imponer sobre nosotros. Rechazamos esa palabra. ¿Cómo se accede a El American y cuánto es o cuánto vale la suscripción? Fíjate, ¿no? El American compartan todo lo que quieran, es gratis. La web es www.lamerican.com Estamos en Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, etcétera, en todas las redes sociales y, bueno, el proyecto a largo plazo, a largo plazo, soñamos con que también se convierta en un canal de televisión, tener presencia en las carrillas 24 horas, pero, bueno, vamos creciendo poco a poco y nuestra presencia es cada vez más grande en redes sociales, ya tenemos combinando todas nuestras páginas, yo creo que más de un millón de seguidores y vamos creciendo progresivamente. Excelente, es el segundo medio en antigüedad, el primero siendo Diario de las Américas que fue fundado por la familia de Horacio Aguirre hace décadas de corte conservador acá en los Estados Unidos. Así es. El más nuevo, pero también con un alcance a nivel nacional excelente, yo se lo recomiendo altamente a los amigos que nos están escuchando donde quiera que se encuentren www.elamerican.com Sobre todo se les gusta artículos de investigación. De investigación pero además con una total y absoluta adhesión a la verdad. Ahí no se fabrica nada, ni se tergiversa nada, ni se va de basura debajo de la alfombra para beneficiar a tal o más del partido político. Adhesión a los principios con los que fueron fundados este país. Así es. Este país no fue fundado bajo los principios del colectivismo y del gobierno interventor. Este país fue fundado en los principios de la libertad y la libertad es la que debe ser honrada por nosotros que hemos escapado de regímenes colectivistas que nos han destruido completamente. Sigan adelante llegando por buen camino. Bueno, desde aquí los apoyamos y bueno, te tendremos pronto en el programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Emanuel. Emanuel, el rincón con nosotros aquí en Cada Tarde. Lo teníamos vía Zoom. Él es escritor, abogado venezolano. Actualmente se desempeña como editor at large del American y columnista de Foundation for Economic Education. Actualmente se desempeña de la tarda de la tarda